El Corazón El Corazón El Corazón El Corazón El Corazón No nos importa lo que saben, estando juntos tú y yo Tan cerca que en cualquier lugar El Corazón El Corazón no sabe encontrar, siempre vamos a conectar Y lo demás no importa No nos importa lo que hacen No nos importa lo que saben, estando juntos tú y yo El Corazón El Corazón Nunca me he sentido así Lo nuestro aún queda por vivir Sobran palabras por decir Y lo demás no nos importa Si busco confianza la encuentro en ti Cada día nuevo es para sentir Con viento abierta Con viento abierta Confías en mí Y lo demás no nos importa No nos importa lo que hacen No nos importa lo que saben, estando juntos tú y yo Tan cerca que en cualquier lugar Tan cerca que en cualquier lugar El Corazón no sabe encontrar Siempre vamos a encontrar Siempre vamos a conectar Y lo demás no nos importa No nos importa lo que saben, estando juntos tú y yo 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 Y lo demás no importa